El triunfador 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 No sé, Luis, no me convence a mí mucho esto del curso. Técnicas, técnicas para obtener el éxito de la empresa. Ja, ja. Me río yo de todos esos trupos para ascender en un puesto de trabajo. Hombre, Paco, parecía interesante. Nada. Al final, el que vale, vale. Y el que no, es que tiene un enchufe como unos cuernos. No será para tanto. Lo que yo te diga. Mira tú, por ejemplo, cuatro años en la empresa y ya te quieren hacer vicepresidente. Lo que hay que oír. Paco, sabes que todavía no hay nada decidido. Y tu nombre también está en la lista de candidatos. Pero claro, no todo el mundo puede presumir de haber estudiado en Deusto, de haber hecho un curso de finanzas en Oxford... ¿Y tu experiencia? ¿Acaso no cuentan tantos años trabajando duramente en la empresa? Sí. Encima eso. Puteado toda la vida en la empresa para que llegue un capullo de mierda que te quite el puesto de trabajo. No sé, Luis. Sea lo que sea, espero que se lo den al mejor. ¿Te cobras, por favor? Pues sí, o sea, es lo que hubiera dicho antes. Cuando una persona mal quiere... ¿Me puede esperar en el coche, por favor? Sí, claro. A ver, ahora. ¿Quién va a empezar? Sí, ¿qué tal? Mire, tengo que decirle que desde hace un año o dos años estoy siguiendo intensamente todas sus campañas sobre las diversas técnicas que usted ha experimentado en Estados Unidos sobre el mundo laboral. Y es más, aquel libro que escribe usted, ¿cómo triunfar en una empresa, ser mejor o morir? Bueno, tengo que decirle que fue lo mejor. Sí, un poco fuerte, un poco maquiavélico. ¿No cree usted que fue un poco maquiavélico? ¿Qué es usted, señor? Rodríguez. Señor Rodríguez. Es muy simple. En la vida hay dos tipos de personas, las que tienen claras las cosas y las que no. Si usted las tiene claras, solo puede hacer una cosa, ir a por ellas con decisión. Mire, señor Zeta, es que estaría muy interesado en poder asistir a más seminarios que usted imparta o que me pase usted información sobre nuevas técnicas de... Le pasaré una tarjeta, que ahora no puedo atenderle, y ya nos ponemos en contacto. ¿De acuerdo? Muy amable, ¿eh? Me encanta su conferencia. Muchas gracias. Hasta luego. Pasan. Paco, ¿has visto una carpeta azul? Tengo un informe importante dentro, y tengo que encontrarlo como sea. ¿Una carpeta azul? Pues no tengo ni idea. Mira a ver si te lo has dejado en el baño. O quizá esta mañana al salir de tu casa no lo has cogido. No, estoy a todo el fin de semana entero preparándolo. Y me lo has puesto en ello, o sea, que tengo que encontrarlo como sea. Creo que esta mañana lo dejé en el despacho, pero no lo encuentro. Luis, trabajas demasiado. Cualquier día perderás la cabeza. Voy a ver si lo encuentro. Y el puesto, chaval. Y el puesto, chaval. Estimado señor Rodríguez, nos ha sugerido su nombre un conocido mutuo. Nuestra organización realiza una misión desacostumbrada que no podemos describir en esta carta. Pero estamos convencidos que sería de sumo interés para usted. El próximo día 14 se realizará una reunión entre los componentes de esta sociedad en España. Dicha velada será en el Complejo Europa, en la sala número 11 a las 7. Nos encantaría celebrar allí con usted una entrevista privada, donde le podremos informar más detalladamente de nuestro comedido. Sin otro particular, le saluda atentamente, Víctor Valdemar. Nota. Esta organización no es benéfica. No. 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 ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quiénes? ¿Y qué tal? ¿Nos habéis tenido algo en la nueva cascilla? Sí, no. Buenas tardes, señor Rouskeide. Gracias, señor. Le estamos esperando. Me alegro de conocerte. Dígame, por favor. ¿Qué tal, Álvaro? Por favor. Hemos llegado al despacho del señor Zeta, que es el que le explicará mejor los objetivos de nuestra sociedad. ¿El señor Zeta, dicho? Sí, señor Zeta. ¿Vale? Pues mucho gusto. Me gusta, señor. Y hasta la otra. Pase, pase, señora Díguez. Ah, por favor. Hola, hola. Como presidente de la sociedad del deseo, le doy mi sincera bienvenida. Tomasito, por favor. Gracias. ¿Esperaba encontrarme aquí? Bueno, dígame, ¿qué tal ha ido el curso? ¿He aplicado algunas técnicas en su trabajo? En ello estoy. Muy bien. Pues, si le parece, seremos breves y con medio de unas diapositivas y alguna explicación, le haremos ver cómo funciona esa compañía. ¿De acuerdo? De acuerdo. La sociedad del deseo se formó como tal a finales del año 1889. Un grupo de estudiantes de antropología en Oxford hizo un estudio sobre los ritos y las supersticiones relacionadas con las maldiciones y la muerte a lo largo de la historia. Se estudiaron los ritos africanos y algunos de tribus de las Amazonas. Y se profundizó en las creencias del vudú que aún existe en las Antillas, completamente en Haití. Actualmente pertenecen a la sociedad del deseo más de 70.000 personas distribuidas por más de 70 países de todo el mundo. Actualmente, este es un club muy privado al que solo pueden acceder algunas personas después de una muy cuidadosa selección. Pero bueno, antes que nada deberíamos hacerle algunas aclaraciones. ¿Así va usted? No, gracias. Mire usted, la cuestión es la siguiente. Lo que hemos de decirle tiene que permanecer en el más estricto secreto. Absolutamente confidencial. Si usted hiciera publicidad de esto donde fuera, las consecuencias podrían ser muy desgaderas para usted. ¿Me entiende? Sí. Perfecto. Intentaremos ir directos al medio del asunto. Puede ser que usted no esté de acuerdo con nuestro primer principio y eso deberíamos haberlo conseguido. Pero, ¿qué quiere decir usted con el primer principio? Bueno, puede que le suene un poco crudo, pero la sociedad del deseo la verdad es que piensa que algunas personas no son aptas para vivir. Bien, ya se lo he dicho. Ya sé que dicho así queda un poco crudo, pero en fin, ¿qué opina usted sobre lo que acabo de decir? Pues, no lo sé. La verdad es que no lo he pensado mucho. Aquí no hay pena de muerte, entonces pues no me lo he planteado. ¿Y qué opina usted de los violadores de niñas? Bueno, esta serie de gente pues no se merece vivir. Tanto los violadores de niñas como los asesinos, los ladrones, en fin, toda esta gente que se dedica al... O sea que usted realmente acepta nuestro primer principio. Yo creo que solo es una cuestión de categoría, ¿no? Bueno, visto así, sí. Sería correcto. Bueno, tratemos entonces otra áspera cuestión. ¿Desea usted personalmente que alguien muera? No me refiero a esos deseos casuales e imprecisos que todo el mundo siente alguna vez, no. Me refiero al deseo profundo, real y claro de que alguien muera, alguien que no merece vivir. ¿Lo ha experimentado usted alguna vez? Por supuesto. ¿Y en su opinión, considera usted que la salida de este mundo de alguien podría ser beneficiosa? ¿Cómo? ¿Ustedes pertenecen a una asociación que se dedica a matar gente? No exactamente, señor Rodríguez, o al menos no como usted cree. En nuestro modo de actuar no hay ningún método criminal. Somos una sociedad secreta, pero no somos la mano negra. Pero en fin, continuemos con la historia. La sociedad del deseo se quedó en un mero intento hasta que en el año 1939, en Estados Unidos, dos hombres decidieron seguir adelante. No puedo arreglarle sus nombres. Uno de ellos era fiscal del Estado y otro doctor en psiquiatría criminal. Ambos estuvieron envueltos en un escándaloso juicio en el que un hombre fue acusado de matar y violar a varios jóvenes. En el juicio, el hombre resultó absuelto, pero ellos estaban convencidos de que era culpable y se vieron impotentes para poder remediar aquel grave error judicial. Lo que hizo nuestro amigo el psiquiatra fue, junto con el fiscal, fueron a ver a este hombre y le explicaron sus intenciones. Le dijeron que continuamente, regularmente, iban a desear su muerte. El hombre, la verdad es que estaba un poco nervioso, se le notaba, pero le aseguraron que, al final, el deseo se convertiría en realidad y este hombre moriría. Mire, eso me parece una somena tontería. El hombre este murió a los dos meses de un ataque al corazón. ¿Puede ser una coincidencia? Naturalmente, eso es lo que pensaron también nuestros amigos, pero decidieron volverlo a intentar, esta vez con la ayuda de cuatro socios más, que fueron los primeros de una larga lista. Y ahora son más de 60.000. Exactamente. Fíjese, la única función de esta sociedad es desear que la gente muera. Al principio, los socios eran voluntarios, pero ahora tenemos un sistema distinto. Lo que hacemos es que cada socio nuevo tiene que aportar, digamos, una víctima en potencia. Por supuesto, investigamos si la persona es merecedora de la muerte. Esto es lo único que pedimos de los socios. Esto y una módica aportación. No mal. Si usted cree que todavía que no habla un seño, señor Rodríguez, adquiquiten en las pruebas. 229 personas han sido ya señaladas en España, desde que trabajamos en este país, de las cuales 135 ya han muerto. Como ven, no es infalible, pero estamos mejorando. Puede usted tener por seguro que al final los mataremos a todos. A todos. Si quiere usted, le dé la posibilidad de que hay un listado de toda la gente que tenemos, los socios en Europa. Si quiere usted, puede llamar a uno, a dos, a diez, los que quieran. ¿Quiere usted llamar? No, no. Si yo creo en lo que me dice el señor Z. Me parece increíble. Solo con que 60.000 personas te deseen la muerte, es suficiente para llevar directamente al infierno. Hablando de otra cosa, lo del tema de la mensualidad o de la anualidad, que no sé muy bien. Quedan 6.000 pesetas al año, definitivamente. Hombre, pero a ver, 6.000 pesetas multiplicado por 60.000 socios, hace un buen pellizco, ¿no? Bueno, pero la función de esta sociedad no es crear beneficios. Todo el dinero que podemos ganar se va en gasto de gestión, de infraestructura, de desarrollo. Entonces, señor Rodríguez, ¿qué le parece? ¿Con cuenta interesante? La víctima, entonces, tiene que saber... ...que existe la sociedad, que ha tenido éxitos y que alguien le desea la muerte, ¿no es eso? Exactamente, señor Rodríguez, usted lo ha dicho. Hay que informar a la víctima y es precisamente lo que acabo de hacer. Su deseo para morir empieza hoy mismo a la medianoche. La sociedad está ya trabajando en ello. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!